Los 39 kilos de pasta de cocaína iban ocultos en un compartimiento detalladamente construido para este propósito y que fue localizado en la tornamesa del cabezal, ubicada entre la cabina y la carreta del automotor. El trailero de apellido Santos, de 40 años, iba con destino a Managua, Nicaragua, con un cargamento de cable eléctrico que posiblemente usaba como mampara para disimular la droga que llevaba oculta. La policía de control de droga localizó el compartimiento y de inmediato el camión y el chofer fueron detenidos en la frontera norte. Es un hallazgo, una detención que hace PCD en la frontera con Peñas Blancas, donde un sujeto de nacionalidad guatemalteco manejando un cabezal iba a pasar la frontera. En ese momento, al ser inspeccionado, logramos la ubicación de una cantidad de cocaína en la parte del frente, por decirlo así, una consola, por donde está el radio, ahí lograron introducir 39 kilos de clorhidrato de cocaína, los cuales ya fueron debidamente embalados y puestos a la orden del Ministerio Público junto con el sujeto que fue detenido. Como corresponde, Santos quedó a las órdenes del Ministerio Público de Liberia, quienes levantarán cargos por tráfico internacional de drogas y delitos contra la salud pública.